Magallanes TV Magallanes TV ¿Tienes amistades venezolanas dentro de la pelota? Claro, muchísimos ¿Cómo quieres? Renio Osuna y unos cuantos más Aquí ahora mismo tengo a Renio Osuna y estoy conociendo a los muchachos ahora ¿Qué te dijeron cuando llegaste al Dogao? Nada, dándome la confianza y echando bromas ahí, tú sabes Estuviste en Dominicana con los Toros del Este que quedaron fuera de la serie de Round Robin allá en Dominicana Te toma Navegantes del Magallanes, ¿cómo fue ese contacto? Bueno, la verdad que me sorprendí mucho cuando me dijeron que venía para Venezuela a pichar Porque allá no tuve la oportunidad de pichar mucho, pero siempre los números están ahí Y los equipos siempre están viendo peloteros y eso Y nada, estoy aquí para dar el 100% para ayudar al equipo Y re de diciembre Entiendo que la última vez que lanzaste fue el 21 de diciembre frente al Lisey en Dominicana ¿Qué tal tu desempeño durante esta temporada? ¿Qué tipo de pichar eres? Bueno, me sentí bien, gracias a Dios Yo soy un piche, ¿cómo te digo? No soy un piche que tiene un gran poder en el brazo, pero puedo dominar la zona de traje muy bien, gracias a Dios Y tengo buenos pichos rompientes que puedo sacarle paso a los bateadores ¿Vienes acá a actuar como relevista, abridor? Bueno, ahora mismo estaré como relevista, no sé más adelante cómo me quiero usar el equipo ¿Estarías con Magallanes hasta donde llegue el equipo? Hasta donde llegue el equipo estoy dispuesto a ayudar al 100% Fíjate que ya acá tuvimos hace años a Raúl Valdés, quien también juega en Toros del Este ¿Te hizo algún comentario, alguna de la gente dominicana de lo que es acá el Magallanes? No, bueno, porque ni siquiera tuve la oportunidad de preguntarle a ninguno de los muchachos Porque fue rápido Pero yo tengo la mentalidad positiva y fuerte Y estoy aquí para ayudar al equipo en lo que me necesitan Hoy vamos contra Tiburones de la Guaira Pero mañana viene el clásico del béisbol venezolano que es el Caracas-Magallanes ¿Alguna referencia de eso? Bueno, he escuchado que eso es un toque de queda aquí Y ya estoy ansioso porque llega ese momento A lo mejor mañana te toca relevar, ¿te has preparado? Claro, ya estoy preparado mentalmente Vale ¿Tu mensaje para... no sé si tienes una red social? Porque siempre el fanático pregunta Red social, Twitter, Facebook Ahora mismo no Nada de eso ¿Tu mensaje para los fanáticos de Magallanes? Nada, que se preparen para ver a una tormenta en el box Porque así me apodan allá en Dominicana ¿La tormenta Dominicana? ¿Trajiste Mangú? ¿Trajiste Mofongo? ¿Nada de eso? No, pero estoy... Sé que las arepas son buenísimas porque las he probado Y estoy ready para comer arepas de aquí Ah, bueno Esperemos que aquí... Tú sabes que aquí decimos que le dieron arepas cuando se hace el blanqueo, ¿no? Cuando el equipo le gana al otro por blanqueo Aquí le decimos le dieron arepas ¿Sabías eso? Bueno, pues nada, a preparar la mente para darle pila de arepas a los muchachos Para darle pila de arepas, lo dijo Miguel de los Santos por Magallanes TV Magallanes TV